El Centro Democrático es el más activo en los procesos con precandidatos, por eso hoy están en nuestra comidilla política. En Sabaneta empezaron los foros entre precandidatos del Centro Democrático. En él se construye ciudad, se construyen propuestas de gobierno que lo que nos van a llevar es a lograr la verdadera Sabaneta sostenible. Esos foros nos han permitido conocer lo que piensa cada uno de los candidatos, de los tres aspirantes, y a partir de eso que la comunidad nos ayude a tomar la decisión. Y ya hay acuerdo sobre el mecanismo. Hemos llegado a un acuerdo de que a través del consenso vamos a definir quién va a ser el candidato para la Alcaldía de Sabaneta por parte del Centro Democrático. El ingeniero César Hernández comenzó el proceso de recolección de firmas para avalar su candidatura a la Alcaldía de Medellín. Un movimiento independiente del centro que quiere construir toda esa evolución de la ciudad de la mano con cada uno de los habitantes. Por eso hemos escogido las firmas como un proceso de buscar el aval con cada una de las personas en cada territorio. Su experiencia en transformación de comunas ahora tiene mirada global. 14 años de experiencia de manera específica sobre la ciudad, donde la hemos planificado, la hemos ejecutado, y ahora llegó un momento de poderle retribuir todo ese aprendizaje, retribuirle todos esos recorridos, esas todas caminadas que nos tuvimos por toda la ciudad, y hoy es una oportunidad para devolverlo. Las finanzas del departamento son preocupación para los candidatos a la gobernación. Nosotros no podemos ser hidroituango dependientes. Hidroituango es una muy buena expectativa, pero nosotros nunca hemos recibido ingresos de hidroituango, por eso no puede ser un pretexto de ningún gobierno. Por eso buscan opciones. Existe una burocracia gigantesca y existen unos gastos de funcionamiento que pueden ser perfectamente orientados. Nosotros vamos a apostar la reducción del tamaño del Estado.